El arbitraje desde mi punto de vista no es determinante en el juego. Hoy perdimos y que esta derrota nos debe enseñar, nos debe enseñar en todos sentidos las cosas que dejamos de hacer y lo que permitimos para conceder esta derrota. Como te vuelvo a repetir, creo que ellos venían con un plan de juego y las circunstancias se les dieron para que lo pudieran llevar a cabo. Nos faltó mantenernos en la tensión que traíamos desde el principio, pero es humano, es humano también que ocurren ese tipo de cosas, pero también la circunstancia nos permite aprender, ahora que es fecha 8, la próxima, para retomar lo que nos llevó al lugar donde estábamos y que en este momento nos hizo caer, pero mi equipo se entregó como siempre, mi equipo mantuvo la responsabilidad y la unidad a pesar de todo. En el segundo tiempo creo que hicimos los méritos como para empatar el partido, pero bueno, así es el juego, los resultados mandan. Y en esa medida pues sí, lo perdimos, ni tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos.